Hemos estudiado durante toda esta semana una de las profecías más importantes en la Biblia, la de los 2.300 años. Hoy vamos a dedicar un espacio para recorrer todas las fechas, siempre haciendo la advertencia en lo siguiente. A veces la gente dice, yo no las sé explicar porque quieren aprenderse las fechas de memoria y saber cuánto va de un lugar a otro. Eso es importante, pero ya está estudiado. Aquí ahorita les vamos a presentar el cuadro para que ustedes los vean. Y eso ya está puesto ahí y exactamente esas son las fechas. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Y qué es lo fundamental? Bueno, le dedicaremos un bonito espacio el día de hoy para que lo podamos estudiar hoy en nuestro tema que se llama Para Estudiar y Meditar. Lecciones de la Biblia A continuación Con el patrocinio de patreon.com Slash Daniel Herrera Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Lo primero que vamos a hacer es leer todo el elemento de la profecía y es Daniel capítulo 9, versículo número 24 al 27 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la mochedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se rame sobre el desolador. Bien, hay mucho detalle aquí, por eso son los detalles y no las fechas lo que deben ayudarnos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Miren este cuadro. Aquí están las fechas de los datos de esta profecía. Ustedes ven que comienza en el año 457 a.C. y se cuentan 70 semanas hasta el año 34. Esas son las 70 semanas o 490 años que Dios los dio a los judíos para que definieran si iban a seguir siendo su pueblo o no. Entonces, las primeras 69 semanas llegan hasta el año 27 d.C. Ese es el año del bautismo de Cristo. Por eso dice ahí, ungir al santo de los santos, bautizarlo. De la semana 27 al año 34 quedan los últimos 7 años o la última semana, que sería la semana número 70. ¿Qué ocurrió en esa semana? Bueno, inicia con el bautismo de Jesús. A la mitad de la semana es el año 31. Ahí murió Cristo y expió el pecado, trajo la justicia, nos perdonó y triunfó sobre la cruz y resucitó. Vean lo importante que es el evento. Las fechas están ahí, ya las calcularon. Lo importante son los elementos claves. Y esa semana 70 terminó en el año 34 con la muerte de Esteban. Y insisto, terminó la semana 70. Esa semana no está en el futuro. Todo esto ya se cumplió. Está en el pasado. En el año 34, con el apedreamiento de Esteban, lo que ocurre es que el Evangelio salió a predicarse a los gentiles y se inició un nuevo periodo con un nuevo Israel. Le hace Romanos 9. Le hace Gálatas 6. El nuevo Israel, el moderno Israel, ahora es espiritual. Cuando nos bautizamos en Cristo, dice Pablo en Gálatas, heredamos las promesas que le fueron hechas a Abraham. Y es la iglesia del nuevo Israel. A partir del año 34 en adelante se cuentan 1810 años que faltan y llega el año 1844. Esa es la explicación cronológica, las fechas. No se preocupe si usted no la sabe explicar. Ahí ya están puestas, ya están puestas e investigadas. Ahora, ¿qué es lo clave aquí? Son dos elementos claves que quiere dar esta profecía. Primero, la muerte del Mesías en el año número 31. El año de la muerte del Mesías ya estaba prefigurado, estaba anunciado. Así que cuando Cristo murió, los estudiosos de la profecía, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas y todos esos, debieron haber dicho en el mundo religioso, este año muere el Mesías. Y justo murió un criminal en el año 31, un viernes a las 3 de la tarde a la hora de la Pascua. Ah, él era el Mesías, si nos equivocamos. Pero solo unos pocos se dieron cuenta. Ese es el primer cumplimiento clave. Cristo murió y resucitó y le dio esperanza de salvación al ser humano. Le dio una nueva oportunidad y ahora todos podemos ser salvos en Cristo y en su sacrificio. Pero faltaba un hito, un nuevo elemento. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a María Magdalena, ni yo te condeno? Eso fue por la cruz. Pero después le dijo, vete y no peques más. No pecar más es lograr la regeneración del corazón para una plena obediencia a la ley de Dios. Asunto es que no hay que tenerle miedo porque esas obras solo vienen después de ser salvos. Las obras que Pablo critica son las obras que ellos hacían para que Dios los salvara. Así que en el año 1844, Cristo entró al lugar santísimo allá en el santuario celestial. Hebreos capítulo número 4. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Vengan al trono de su gracia para recibir perdón. ¿Y qué empezó ahí? Empezó lo que se llama el juicio investigador, en donde va a analizar los casos de todos los que aceptaron a Cristo como su salvador personal y se murieron para saber si son salvos o no son salvos. Pero también eso concuerda con el constante, el continuo. Por eso se llama el continuo sacrificio. El continuo es que ese sacrificio de mañana y tarde continuaba haciéndose en el pueblo de Israel y el de 1844 es el juicio investigador, que es el día de la expiación. Pero el continuo hoy todavía sucede. ¿Y qué es eso? La intercesión de Cristo por ti y por mí. Para cambiarnos el corazón, para cambiarnos nuestra mente, para seguirnos enamorando. Por eso interceden y es para ablandar mi corazón y no el corazón de Dios. Y este proceso es el que hoy hace Cristo para que yo me enamore tanto de Cristo, me enamore tanto, que cuando soy salvo, solo me queda una tarea como enamorado. Obedecer su ley de los diez mandamientos por amor. Qué bendito es el Señor en darnos todo este conocimiento. Recuerde, las fechas son importantes, pero no son lo más importante. Son los dos elementos claves que conjugan todo el proceso de salvación. Un Cristo que muere y vence el pecado y un Cristo que nos ayuda a vencer el pecado aquí en nuestro corazón. No olvide hoy solicitar la píldora de los viernes al teléfono que siempre aparece. Y gracias por acompañarnos esta semana. No olvide suscribirse a nuestra plataforma de patreon.com slash Daniel Herrera porque ahí están ocurriendo cosas interesantes. Es una plataforma de capacitación. Oremos. Padre bendito, gracias por este estudio y ayúdanos a comprender los hechos claves de los 2300 días. Así se nos olviden las fechas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.